7. Me gusta mucho esta crema. Quizá no la recomendaría para el verano porque se puede hacer pesada y pringosa, pero sin duda ideal para el resto del año. Tiene un efecto hidratante y calmante. Sus ingredientes son naturales. Número 6. Desarrollamos productos naturales made in Italy de máxima calidad, gracias a una cuidadosa elección de las materias primas, a menudo orgánicas, y a técnicas innovadoras como la extracción por ultrasonidos, que mantiene intactos los principios activos de las plantas. Seguimos normas estrictas para ofrecer productos de máxima eficacia, dedicados al equilibrio y el bienestar de las personas. Si quieres retrasar los signos de la edad e hidratar tu cuerpo durante mucho tiempo, necesitas una crema reafirmante, antiedad y emoliente. También prestamos atención a los ingredientes, que deben ser lo más naturales posible para que su piel pueda beneficiarse de ellos. Nuestra crema corporal tiene todo lo necesario. Es natural, reafirmante, hidratante y imita la acción de los radicales libres. Su delicada fragancia floral hace que su aplicación sea aún más agradable. Hidratar y tonificar la piel es uno de los deseos más importantes de E. Número 5. Me la recomendaron cuando comencé la radioterapia y en mi farmacia habitual ni siquiera me quisieron dar el precio, de hecho la más barata que tenían costaba 27 euros. Así que cuando la vi aquí no lo dudé. Llegó muy rápido y en perfecto estado. La crema en sí tiene una textura muy suave y se absorbe rápido. Número 4. Tengo tendencia a que mis codos se me resecan y me pican bastante, desde que he probado esta crema he notado una buena mejoría reducida y el picor, y esas escamillas que me salen en los codos sobre todo en verano. He de decir que he probado cremas mucho más caras y no he obtenido tal resultado. No conocía esta marca y pienso que hay veces que lo puedes encontrar mejores productos, y mucho más baratos que otras empresas que invierten mucho en publicidad. La crema es muy hidratante y se absorbe con facilidad, no siendo ni pegajosa ni pareciendo que llevas aceite untada. Es muy buena además de estar indicada para pieles atópicas. Más adelante editaré mi opinión si veo algún cambio pero de momento muy muy contento. Si tienes alguna duda no dudes en preguntarme y te contestaré lo más rápido posible. Además te dejo unas fotos y un vídeo para que veas cómo es. Espero que te haya servido de ayuda para decirte. Seguiré. Número 3. Cuaderno de notas crema comprada para uso corporal. Sobre todo zona pecho, barriga, caderas y escote que es donde se concentran mis estrías y mis manchas solares. Recibida al día siguiente y bien cerrada con el papel de plata. En perfecto estado y todo bien sellado. En un envase redondo de plástico. Después de usarla a diario se han gastado unos dos dedos del tarro. VNTJS es tacto de crema. Pastoso. Pero tiene muy buena absorción. No se queda el cuerpo pringoso. Buena aplicación. Te queda el cuerpo suave. No es aceitosa ni pegajosa. Perfume agradable. Buena hidratante. DSVNTJS ninguna. La volvería a comprar sin dudarlo. La recomiendo completamente. Número 2. Después de una semana de uso os hago saber mi experiencia con este producto. Necesitaba una crema para llevar encima ya que con tanto lavarme las manos estaba poniendo mal mi piel. Leí que la crema de manos con urea era la mejor opción para mi problema. Guión ventajas. Guión marca de verificación blanca. El recipiente tiene un buen tamaño. Por lo que se puede llevar fácilmente. Marca de verificación blanca. El cierre es seguro. Marca de verificación blanca. La crema se absorbe muy bien. Marca de verificación blanca. Su cantidad total es de 50 mililitros. Marca de verificación blanca. Tiene un olor agradable. Marca de verificación blanca. Es muy hidratante. Marca de verificación blanca. Dispone de un 10% de urea. Marca de verificación blanca. Repara muy bien tu piel. Marca de verificación blanca. Excelente para pieles secas. Marca de verificación blanca. La garantía de una marca de calidad. Guión desventajas. Guión guión dirección prohibida. Dispone de un papel alumico como cierre de seguridad del cual cuando lo quitas al cerrar el recipiente con su tapa de rosca y guardarlo para portarse queda crema en dicha tapa. Como mejora una tapita interior para hacerlo más hermético. Valoración. Estrella blanca. Mediana. 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 Tanto el producto como su recipiente. Número 1. Me gusta mucho y la crema es genial. Hidratación muy buena y el aroma es fresco y persistente. El embalaje está precintado y cuando lo abres está lleno hasta arriba. Hasta ahí todo bien. compré un dos tarro para regalar. Y cuál fue mi sorpresa señorío a enseñar a mi amiga para que viera lo bien que olía y me extraño que al destapado tuviera la tapa interior que yo había tirado y tenía más producto. Fui al baño abrí y el otro tarro entonces me di cuenta de que me habían vendido el dos bote usado y faltaba crema signo de interrogación abierta y ahora demuéstralo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!